En este baile no hay salida, que corre el tiempo Venga a ti y zumba conmigo con movimiento En este baile no hay salida, que corre el tiempo Venga a ti y zumba conmigo con movimiento Con movimiento Veo que la manera en que me ves tu cuerpo tan violento En este baile no hay salida, que corre el tiempo Venga a ti y zumba conmigo con movimiento En este baile no hay salida, que corre el tiempo Venga a ti y zumba conmigo con movimiento Venga a ti y zumba con movimiento Venga a ti y zam�en Venga a ti y zumba con movimiento En este baile no hay salida, que aunque pasas de en el sound, en el moon light cruz, haciendo un gran out here, 600 personas en el ship, just having fun, exposure a Five Links, people excited, politicians on board, officers of non-profits, lovin' what we're doin' here in New York City, how we're changing and building up the communities here in New York City, Five Links, Tom, and Boom. Every time a challenge, every time a challenge, people know what you got.